Hola, os presentamos la nueva versión de la luz obligatoria Gel Flash en su versión 2.0 del año 2021, que se diferencia de la vieja en que esta franja es en color blanco y el propio dispositivo dispone de un botón naranja. La caja viene totalmente cerrada, totalmente hermética, para que el cliente reciba algo nuevo que nadie ha usado. No es que venga cerrada con cinta adhesiva, no, viene totalmente encolada. El producto dispone de un test de pila, para que sepamos en todo momento que estamos cubiertos con el nivel de energía que necesitamos. Si pulsamos 1, 2, si la luz es blanca, está bien la pila. Si hubiera sido blanca y roja, requeriría un próximo cambio, y si hubiera sido roja, un cambio inmediato. Por supuesto, dispone de un encendido manual, y también la podemos usar con otra pulsación como linterna de luz blanca. Por supuesto, tiene el encendido automático, para que cuando vamos en el coche, echemos mano de ella y la pongamos sobre la chapa metálica del coche. En este caso, Gel Flash, versión 2.0, viene con una batería, en este caso Barta, de la mejor calidad, modelo Industrial Pro, que además, en su base, dice que ha sido fabricada el 12 del 20 y caduca el 06 del año 25. Por supuesto, el producto Gel Flash está fabricado en España, homologado, certificado y recomendado por la DGT. Muy importante no confundir con la antigua versión de Gel Flash o con otros productos asiáticos de inferior calidad que van a inundar el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!